¡Coro! 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 ¡Buenos días, Benovente! ¡Buenos días, amigos de la Comarca! ¡Buenos días, extranjeros que habéis venido en el día de hoy! ¡Que sois para ventanos de estar lo mismo! ¡Buenos días, exemples! Como todos los años vividos, estamos los venoventeños queriendo que… ¡Coro! 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 Llevamos muchos años queriendo que nuestra fiesta sea lo mejor para todos nosotros, que nuestra fiesta sea reconocida, pero no solo a nivel regional, que sea reconocida a nivel nacional. Y vamos a hacerlo entre todos, entre las peñas, entre las distintas peñas oficiales, entre todos los ciudadanos de Benavente. ¿Y qué es lo que queremos? ¡Coló! 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 Antes de nada, permitidme que en este momento os dé las gracias por estar aquí, pero sobre todo también que tengamos un entrañable recuerdo a aquellos benaventanos de nacimiento, de emoción, de acogida, de sentimiento que no nos pueden acompañar en el día de hoy. ¡Viva Benavente! ¡Viva! ¡Viva la lucha de la Vega! ¡Viva! ¡Viva el Tano Palabado! ¡Viva! Somos descendientes de una larga tradición, de una larga tradición, desde hace más de cinco siglos celebramos nuestra fiesta. ¡Es la fiesta que está escribiendo! ¡Venga! ¡Coló! 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 Hoy, hoy, permitidme que además de la bienvenida a las distintas autoridades, tanto de la Diputación Provincial, como los representantes de la Junta de Castilla y León, como los representantes a nivel nacional, vamos a demostrarles lo que es el grito de un pueblo unido. ¡Coló! 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 Y que ya quería dar el toro, que todavía no lo voy a dar porque no os escucho! ¡Coló! 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 a darles las gracias. Vamos a enseñarles cómo tenemos un sentimiento benaventano. ¡Viva Benavente! ¡Viva! ¡Viva Benavente! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Vega! ¡Viva! Eso, vais bien. Este ayuntamiento, esta corporación municipal quiere satisfaceros, quiere hacer la fiesta del interés turístico nacional. No merecemos menos. Y por tanto, vamos a tener, señora Comtejala, un torito de largo al miércoles. Y el sábado, el sábado habrá una gran sorpresa, pero puede ser que haya un toro, puede ser que haya un toro el sábado. Porque queremos que nuestra fiesta vaya más, que nuestra fiesta se llene de ilusión, que nuestra fiesta sea sentida por todos y compartidas. Por tanto, ¿qué es lo que queremos? ¡Toro! 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 Como alcalde vuestro que soy, y oyendo vuestras bendiciones, y siendo los vecinos los que quieren el toro, es el alcalde el que quiere que tengan todos los vecinos, ¡queren todos! ¡Toro! 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 ¡Toro!